No hay video por YouTube, amigo. Oh my God. Alright guys, listen. We are here by the Ipanema Beach. Oh shit. ¿Cómo está, amigo? ¿Todo bien? YouTube. Sí. Voy a Vichigal. ¿Valeo, amigo? ¿Valeo? So basically guys, I'm heading to the favela over there, as you can see, on the hill. It's called Vichigal. And yesterday, while I was walking around here, I met some guys who are artists. They are trapeiros, they are trap artists. And I wanna go and meet them and see what they are up to. So, let's go. Where are you from? Where are you from? I'm from Greece. I'm from Greece. I'm from Greece. Greece? Greece. You're from Greece. You're from Greece. I really like Brazil. You'll find a lot of people here. A lot of people. A woman doesn't pay anything. You don't pay anything? No, a woman doesn't pay anything. You pay money? No. If you see the money, it's going to be there. I don't have much money, but I have much energy. It's going to pay for 30 grams. 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 Yes, it's going to pay for 30 grams. Yes, it's going to pay for 30 grams. Guys, that's his opinion. He says, if you come to Brazil with money, we have advantage. So far, I haven't seen that. I think women here appreciate foreigners. The same way foreigners appreciate Brazilians. Always the same. So yeah, guys, we go over there. That's Vichigal. And that's Ipanema Beach behind me. Wow, man. Yeah, I have a little problem here. Something is wrong with his cable. It's okay. Oh yeah, there's police here. Yeah, guys, the police. Oh, please fix my hair, guys. Very, very fast. Okay, Amigo. Ah, see me. Gaffas. I've got you. Valio, man, valio. Okay, guys, we arrived in the Vichigal. But now I have no clue where I am. So I guess I need to text my friends. I text them. And hopefully now they will reply to me. They will come and take me. Because I don't know where to go. This is the main entrance. I literally met these guys, guys, yesterday at night. On the beach. And they said they are working on their music. So they are trappers. The same we have in Colombia, you know, or get on Eros. Here they called funk artists or MCs, something like that. So I'm super, super interesting. Valio, mano. Valio. Hey, guys, man. I'm super excited, man. Super interesting to see how is the life of the upcoming Brazilian funk trap artists. For me, it's super interesting. Let's wait now. Hermano, fuck, man. You live here, cerca. You live here, cerca. You live here, cerca. Yes, yes, yes. What do you want? Fuck, man. Bro, no. It's the first time to meet me, man. Welcome, man. This here is the famous Praça do PP. Is this the Praça do PP? Yes. Miranti. I brought here the Uber. The Uber I brought here. Motor taxi. Motor taxi. Motor taxi. Motor taxi. More quickly, man. Bro. How are you? Tranquilo, man. Fuck. Guys, these are the two guys, man. These are the two guys. The one. The one. We have one, bro. How are you, man? Very emotional, man. How do you say emotional? Excited? Happy. Happy? Yes, man. To know. Guys, I can't believe it, man. We are going through the favela with the two artists. So you are the producer, producer. Yes. Producer. And you, bro? You are also a producer, right? Yes. Yes. Hello, sir. Good friend. Good friend. I don't know if you live in Vigigal, Vigigal. And you are here? Ah. Cria. Cria. Like my hair. Like my hair. Wow. Oh, guys. I am so excited, man. Caramba! Griego, Cria. Griego, Cria. Griego, Cria. Griego, Cria. Griego, Cria. Guys, Cria is basically the Bible who live in favela. Restaurant. This is restaurant, right? Yes, sir. Famous? Yes, sir. This is your friend, man. Your brother? My friend. Our friend. Right, friend? Hi. If you want. Here? The best place. Ah, you live here? My house. No. Really? Yes, sir. Bro. Bro, come. Oh, sorry. Go, go, go. Your house is my house. Thank you, man. No, no. A vontade. Guys, that's the kindness, man. Look at this. Ah, cigarro, espera, espera. And that cigarro? Yes. Guys, that's rude. Let's me... The guys said they entered with the camera. With the cigarette. No. Tranquilo. Yeah, man. Fuck. What's that, bro? Is this your house? Yeah. How are you, bro? How are you? Where are you? What house is this, man? There. Oh, man. Oh, man. What's that, man? How are you, bro? What's that, man? How are you, bro? What's your name? Samuka. Samuka? Yeah. It's Timmy. It's Timmy. It's Timmy. Oh, it's your boyfriend? It's my boyfriend. Ah, you're from Bahia? Yes, from Bahia. I'm from Bahia, too. This house is incredible, bro. Oh, my God, man. It's unbelievable. That's the f**king house, man. Oh, my God, man. It's unbelievable. It's like a movie, guys. Like a movie. Real, man. That's f**king Panama. And the guys, they live here. Ah, there's a studio, no? Oh, my God. 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 You can see, guys, man. They have all the equipment here. Yes. I can't fall out. Wow. Wow. Guys, if you're wondering how people in the favela, the new generation are living, that's how. Wow, guys. That's freaking insane, man. They have the laptop, the producer chair, And Mike. Oh, it doesn't work right now. These are not what you're doing, I don't know what you're doing. I don't know what you're doing. Ah, it's a pa-lacanitar, no? Yes, sir. Mike. You're good at the electronics? Yes, I'm having a rangeton. Rangeton? I'm having a rangeton. I'm having a rangeton. I'm having a rangeton. Bad Bunny, J. Balvin. Yes, yes. Anita is good. It's good at rangeton. You're good at bojana. It's good at rangeton. I'm having a rangeton. I'm having a rangeton too. ¿Verdad? Sí chicos, escucha, donde voy el reguetón está en mi corazón. No hay excusa. Puedes meter en cualquier lugar en el bosque, el reguetón siempre viene primero. ¿Qué está ahí? Creo que es el restaurante ahí. Chicos, eso es malo. Mira en esta vista. Y imagina después el sol aquí. Chicos, no tengo planos, veamos qué podemos hacer con estos chicos. ¿Estás bien? Bong. Este es Bong. Eso es muy importante para inspiración, ¿no? Sí, sí. ¿Todos morran aquí todos, no? ¿Tiene muchas camas? Tengo un... Campos. Campos aquí. Solo hombres, solo hombres. Tres habitantes. Tres habitantes. Tres habitantes. Tres habitantes. Y aquí en las noches... A veces. ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Más chica! Para mí esto es increíble. Como sueño, ¿no? Solo películas, bro. Para mí es una película. Yo soy de Grecia y es diferente. Sí, sí, sí. ¿Riqueton? ¡Más chica! No, 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 no. ¿Takäste Egcero, винategor? No, no! Lo que es el lugar. Este es el reguetón sin las letras, sin las letras. Así es como se hace música. ¿Es un freestyle ahora? ¿Es un freestyle? No. No es un freestyle, chicos. Es ahora. ¿Es uno puja a crecer? Lo puedo creer. ¡Dance! ¡Dance! ¡Llí, lín! ¡Llín! ¿Toma Freestyle? ¡Eso! 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 ... ¡Eso! ¡Eso! Y En la pista se acelera medio boboado, hoy está ligado aquí a tropa, un carro boboado, tú sabes que esta porra es real, real banquiste. Puedo hacer esto, hermano. Me siento como un idiota, hermano. Puedo hacer esto. Es un talento, un talento. Ahora vas a ver el gran caballo, el gran cantante. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿En qué? Era tu talento, chicos? No chicos, no chicos. ¡Suscríbete al pés en el barco de la favela! ¡Va a estar en la amiga de ella! ¡Cena de un tipo de Djavan! ¡Vamos a entrar en el Djavú! ¡Sussurrando que estoy caliente! ¡Deja de estar! ¡Carisma! ¡Vocês amas su favela, no! ¡Vocês amas Vidigal! ¡Tenemos orgulloso de Vidigal! ¡Claro! ¡Más, papá! ¡Este es el lugar preferido del mundo! ¡Si en el futuro, ustedes ganan más dinero y van a morar aquí! ¡Vendigal siempre en otro lugar! ¡Sí, entonces! ¡Vamos a tener nuestro estudio aquí en Vidigal! Siempre Vigigal, ¿no? Siempre Vigigal, pero vamos a ir a varias casas de otro lugar en nuestra base. Pero siempre aquí, ¿no? Sí. Aquí siempre. Es nuestra raíz. Eso es la cosa, chicos. Puede pensar que las favelas son pobres, pero... Son muy orgullosos, chicos, de donde vienen. Si vas a cualquier favela en Río, son orgullosos por su favela. Son orgullosos. Y muchas personas, incluso si hacen dinero, todavía tienen la casa en la favela. Todavía son orgullosos de Beirut. Esto es como un film, chicos. Estoy muy orgulloso aquí. Ah, efecto Bad Bunny. Y, guys, now, let's try this. We're gonna put a reggaeton song. Bro, él va a poner una canción de reggaeton y vos te van a cantar. Y, guys, we're gonna play the song efecto of Bad Bunny and now we're gonna make the wrong lyrics. Bro, escucha eso. Esa es muy famosa canción. Porque la nota ya está haciendo efecto. ¿Verdad, qué siento? ¿Puedo cantar? Verdad, vamos a cantar. Dime que me hiciste. Que en droga me hiciste. ¡Toma! 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 Tú me miras ¡Toma! ¡Dime, dime! Dime Porque la noche ya está haciendo cuerpo Mi mundo está abrido y me siento perfecto Porque el tatuaje moviéndote así no parezca me mando en mi dron hasta que no le vayas ¡Toma! 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 Mi mundo está aburrido y me siento perfecto porque el tatuaje moviéndote así no parezca y todo en mi dron hasta que no le vayas ¡Toma! Esta no, esta sí esta no, esta sí esta no, esta sí esta no, esta sí P, 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 P ¡Toma! Sí ¡Ay! ¡Tengo tu mamá! ¡Alo, la vergüedón! ¡Toma mí que eso puede leer! ¡Mala, la lomba! &x que la directly Sotto mengaba ¡Sotto mengaba la derrota! No, 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 no No nos andas sola, nosotros no le digas hola Puro perreo hasta el piso, puro perreo hasta el piso de que tonto siempre Veo el mar, mami, déjame tu ola, hombre siento que puta refiola Porque la nota, la castra en defecto, mi mundo está abierto y me enseñó Porque estás tú aquí, moviéndote así no pare, pepito eres mi droga, esta noche no le va Reggaeton por siempre, cabrón, reggaeton por siempre, poja Lo pregatón, lo pregatón Guys, gracias a los videos, chao Puro perreo, mami Iso, esto es funk Porque ahora es un funk brasileño Wow, wow, check this out Ay, ay, ay Ay They dance, they sing, they fucking play, music, everything A continuación Roars Yo hago Podcast Ay, 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 ay Serán, reúclate Sonido Gol En fromi Independiente Tenselo Y Caramba, en la est 15 ¡Señor de mí, amigo! ¡Qué locura, man! ¡Qué locura, pasa! ¡Hablas conmigo, amigo! ¡Hablas conmigo, amigo! ¡Hablas conmigo, amigo! ¡Pasa la visión! ¡Tres idiomas en un solo! ¡Y el dinámico es muy bonito! ¡Hey, chicos! ¡Poto time! ¡Vamos, chicos! ¡Okey, chicos! ¡Timi now has changed! ¡Ja, ja, ja! ¡Puto gringo! ¡Puto griego! ¡Ah, serio! ¡Isfa, así! Es como vivieron aquí, en la favela, en la generación. Están jugando, están jugando, están jugando creativos, y para ser honestos, si piensas en esto, ese vida aquí es mucho mejor que vender drogas. Estas personas no matan a personas, solo están jugando aquí, creando música, están jugando creativos. Eso es lo que me admiro más para estos chicos. Están jóvenes y están jugando el tiempo creando música, que es mucho mejor que otras cosas. ¿Qué pasa si es? ¡Era de la cara está jugando! ¡Mira del equipo! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿No sé? ¿Qué es lo que pasa? Ahora nuestro amigo aquí está cociendo ¿Están cocinando ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Muyos, muyos macarón? ¿Todos días macarón? ¿No? ¿Y después vamos a caminar? ¿Y después vamos a caminar? ¿Vamos a caminar? Es básicamente el lugar donde todos están viviendo ¿Eso la casa? ¡Ah, raca! ¿Cómo se tu nombre? ¿Cómo es? ¿Sofía? ¿Tapira? ¿Tapira? ¿Pasa, bro? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ele colecciona calcinhas! ¿Calcinhas? De las garotas que venden... ¡Ah! ¿De vosotros? ¿Es de él? ¿Es de él? No, 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 calma, calma. Las novedades, las chicas. Las chicas de calcinhas. ¿Otras? ¿Fillas? ¿Mujeres? ¡Mujeres! Ah, filha es como hija, ¿no? ¡Dotter! ¡Flo! ¿En Colombia? Yo estaba en muchas favelas de Colombia. Medellín. Y son como ustedes ustedes, bro. Misma vibra, misma energía. Si ustedes van a Medellín, las personas van a armar. Porque es la misma cosa. Lo mismo. La gente canta todo el tiempo. Allí en favelas se habla barrio. Barrio. Favelas es barrio. Pero es la misma cosa. Solo hablan español. Los habitaciones. Los habitaciones. Vamos a ir. Oh, chicos. Look at all the booths there. F***. Qué locura. Me pasa esto. Las chicas, hay otro room here. Mira esto. Es básicamente un dólar towel. El español. El sistema de favelas es personas muy felices. Pessoas de buen caráter. Pessoas muy alegres. Unión. Só que el gobierno detece esta favela. El plano de gobierno de Brasil es acabar con la favela. No quiere ninguna favela el gobierno. Sí, ninguna favela. Pero por qué? No da oportunidades. Porque la mano de obra de este país, aquello de allí fue construido por nosotros. Aquello de allí fue construido por nosotros. En todos los lugares, tenemos la mano de obra. Desde que el país fue fundado. Desde que aquel chico de D. Pedro brotó aquí en el país. ¿D. Pedro qué es D. Pedro? D. Pedro es el hombre que colonizó nuestro país. Ah, que colonizó de... Sí. Desde esa época de D. Pedro, todo el mundo quiere eliminar a las personas del gueto. ¿Está ligado? Entonces, tipo, el plan del gobierno es eliminarlo. Eliminar las favelas. Sí. Completamente matar o fuera de la familia. No da oportunidades. No da oportunidades. Por eso que el crimen, el tráfico es muy grande en Brasil. Porque el gobierno vira las costas para nosotros. Y, consequentemente, sobran las cosas buenas. Tipo, drogas, armas, crímenes. Só que hay muchas, muchas personas en la favela que no son coniventes, no son compatibles a eso. No todos son criminales. No todos. La mayoría no son. La mayoría. La mayoría de los moradores no son bandidos. No son involucrados en nada. Son trabajadores que acordan cedo, que van a buscar alimento para dentro de su casa, para sus hijos. Verdad, lo mismo en Colombia. Directamente lo mismo en barrio en Colombia. Lo mismo, bro. Sí. Pero los media siempre falan malo. Oh, favela. Sí. Pero aquí hay muchas personas de bien. Principalmente, ahora, en este gobierno, mudó un poquito por Lula ser muy, muy, muy mejor que hijo de la puta de Bolsonaro. Este Bolsonaro... No me gusta Bolsonaro. No me gusta. Bolsonaro va tomando cul. Apurreando. Esto no es bueno. Todavía, todavía... Nosotros por nosotros. ¿Entendió? Unión. ¿Entendió? Lula hace un poquito más. Zafado del mismo jeito. Pero, ¿quién ayuda a la favela? Nadie ayuda a la favela. El gobierno no ayuda a la favela. No ayuda a nada. Aquí es nosotros que ayudamos nosotros mismos. Solo, ¿vos ayudas a él? Tu padre, tu madre... Todo esto, ¿no? Sí. Mi madre ayuda a la vecina. Y la vecina del lado, ayuda otra vecina. ¿Y las personas de la favela pueden estudiar fácil o no? No. Estudiar es complicado en Brasil. Hay que pagar. Sí. Ah, no es gratis. No es gratuito. No. Tienen escuelas públicas. Tienen escuelas públicas, pero no tienen el mismo acceso. Como yo, que estoy aquí en la favela, no tengo el mismo acceso de los chicos que están en la zona sur. ¿Qué es acceso? Oportunidades, ¿no? Es muy poca oportunidad. Tienen escuelas, hay muchas escuelas, pero pésimas escuelas. No es buena calidad. No es buena calidad. No es buena calidad. Los profesores no son valorizados. Los profesores no son valorizados. Aquí, en Brasil en sí, los profesores ganan mucho o poco, y tienen que pagar, tal vez, cuatro o cinco aulas en cinco escuelas. Entonces la calidad es muy baja, ¿no? Sí, sí. Aquí en Brasil es muy revolucionante, porque es una diferencia social enorme. En cuanto Barra de Tijuca, Copacabana, Leme, Leblón, todas estas personas tienen mucho, pero ellas tienen mucho. Las favelas tienen mucho o poco. Muy grande diferencia, ¿no? Muy grande, ¿tá ligado? La área más cara del Brasil es en Leblón. Las personas tienen, tipo, 40 millones, 50 millones. No. Y aquí las personas tienen, tipo, nada. 200 dólares mensuales, ¿no? No, 200 dólares. Menos. Como, 50 dólares. ¿Mensuales? Sí, tipo... No, 50 dólares no, mas, tipo, así, mensuales, tipo... 200 dólares. Escucha, chicos, eso es muy importante, aparte de los fans que tenemos aquí. Y la cantación. Estos chicos nos dicen la verdad sobre las favelas, no sabía de estas cosas. 221 o menos. 250 dólares. 100 dólares. 100 dólares mensuales. 100 dólares mensuales. Sí, sí. Pero igualmente con 100 dólares. Como comida es caro, ¿no? Supermercado es mucho caro, man. Mucho caro. Ese es uno de los planes del gobierno pasado. Era alimentar todo. Favelas no. Y la favela, tipo, morir de fome. Y con la corona, sufrieron muchas favelas. Muchas cosas. Muchas personas morrieron sin... Con la corona, ¿no? Sin salud. Sin mascaras. Sin remedios. Sin recursos. Sin ningún recurso. Y no podías trabajar, ¿no? No podías trabajar. No podías trabajar en la calle, no podías... Yo soy, ainda artista, como artista de rua. No podías trabajar. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Un beneficio del gobierno, que era... Muy poco, ¿no? Muy poco. Como es el auxilio emergencial. ¿Cómo es? 20, 30. ¿Emergenciales? 50 dólares. ¿Por todo el mes? Sí. Todo el mes. ¿En qué vas a hacer, man? Sí. Y era muy, muy complicado. Gracias a Dios, hoy nosotros estamos muy... caminando para estar muy bien. En comparación, las personas de la pista... Muy soft. Sí. Mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza. Eso. Ellos tienen dinero. Nos tenemos fuerza. Eso, eso, eso. Y hay mucho preconceito también. No, bro. Yo veo ojos de ustedes, abiertos, como abiertos, vamos a atacar la vida. Sí, sí. Contra el tiempo. Las personas que tienen dinero, no tienen fuerza, no tienen fuerza. Sí. Muy soft. ¿Cómo dice soft? Tranquilo. Tranquilo. Se esperan a... Belezau. 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 Mequi, Mequi. Eso, Mequi. En el estudio, hacemos muchas músicas y morimos de fome, o nosotros iremos para la pista y abandonamos nuestro sueño y ganamos poquito y nunca saliremos de aquí. Entonces, ustedes ahora sacrifican su vida, ganan menos dinero, pero trabajan más a su sueño, no sueño. Sí, sí, sí. Y es muy, muy complicado. Tiro en oscuro. Tiro en oscuro. Nosotros, tenemos mucha fe, mucha fe, que irá a dar certo. Tenemos mucha fe. No, criminal, no quieren armas, no quieren esto. No, no quieren. Pero esto es muy fácil, ¿no? Si trabajas con drogas, ganas dinero fácil. Ganas dinero fácil, por ejemplo, un dinero fácil. Pero luego mueres fácil. mueres fácil, es muy sufoco. Las personas que están allí, en la vida, no quieren estar allí, no quieren estar allí. Estaban porque pasaron necesidades, porque la barriga en casa roncava mucho. Y por eso no se hacen esto, ¿no? Aquí en la favela, nosotros lavar platos, limpar chão. Todo es difícil. Seguranza. Só eso que era esto para nosotros. Para ellos, trabajar en la carrera nacional, computador, contabilidad, ¿sabes? Contabilidad. para ellos de Leblon. Ellos tienen, ¿cómo es? Segregación. Segregación. Entonces, si ustedes caminan en la calle, todos juntos, una persona blanca, va a pensar, ah, bandido, bandido. Sí. ¿En serio? Porque venden tatuajes y todo. Sí. Estoy andando, por ejemplo, en Casadona, una señora, ¡Oh! ¿En serio? Favelado, favela, favela. Sí. Aquí, es un país, mucho racista. Eso es parte de nuestra historia. Ya llegaron, los portugueses, llegaron al Brasil, colonizando los índios. Los índios todos. Todos. Esta tierra nunca fue. El Brasil ya existía antes de Portugal. El Brasil ya era de los índios. Como toda Latinoamérica, Colombia, Venezuela, todo, todo, todo. Los índios colonizaron, tomaron nuestras tierras, tomaron nuestras familias, tomaron nuestras identidades, exportaron mis ancestrais de África para acá, escravizaron, y después, cuando acabaron, acabaron la escravidión. Es lo mismo ahora. Es la misma esclavitud, ¿no? Sí. Esclavitud de la economía. Exacto. Entonces, una falsa sensación de abolición. No hubo abolición. No acabó la escravidión. Hoy no somos escravos del dinero, somos escravos del sistema, somos escravos de personas con mucho más poder aquisitivo. Pero puedes hacer muchas canciones, hablando sobre eso, hermano. Sí, sí. Y nosotros relatamos eso en nuestras canciones, en nuestros viviendas, en nuestros momentos, y en todos los controlos. Es muy difícil, hermano. Sí. Pero ustedes tienen mucha fuerza, hermano. Sí, sí. Paco, muchas gracias por que me trajeron aquí, para decir la verdad. Gracias. Tú también estás aquí, hermano, trocando esta idea, porque también es pocas personas que quieren saber cuál es nuestra realidad, lo que pensamos, lo que vivimos, lo que vivimos. Porque todos piensan, oh, favela, matan, matan. Lo mismo en Colombia, ah, vas barrio, te matan. No. Bro, minoridades como criminal, la mayoría son gente que trabajan mucho, bro. Sí. Mujeres también trabajan mucho. Sí, sí. Aquí también, mujeres de favela trabajan. Pa caralho, mucho, mucho. La base de nuestro país son las mujeres. Son las mujeres. Sin ellas, no teníamos esta estructura. Las mujeres trabajan, crian hijos sozillas, muchas mías solas, mi mamá fue mías solas, la vida toda. Sin padre. Sí, sí, sin padre. Sin padre. Sí, sí, sin padre. Sin padre. Todo el mundo está pensando. Cuando los gringos vienen aquí para Brasil, tipo, oh, Brasil, Cristo Redentor, praia. Sí, bro. Muchas mujeres, oh, muchas mujeres. Para ellos, aquí solo hay futebol, para los gringos, aquí en Brasil es solo futebol, bundas, y Cristo Redentor y praia. Eso. Es mucho más. Es mucho más. Es mucho más que eso. Es trabajo duro, es dificultad. Es violencia. Es violencia. Es transformación. Pero lo que vende, lo que sale de aquí para allá, es solo violencia. Por ejemplo, en Vidigal, en la favela muy cultural, hay un proyecto llamado Nos do Morro, que es un teatro. ¿Qué es un teatro? Sí. Un teatro que ayuda a las crianças a desarrollar talentos artísticos, que ayuda a muchas cosas. Allí, por ejemplo, hay muchos proyectos sociales, proyectos maneiros, ¿sabes? En el complejo del Alemán, San Amaro. También. Chicos, por favor, seguid a estos chicos. Yo puedo poner sus Instagrams todos, yo puedo poner en descripción todos. Chicos, hay que seguir estos chicos, da ellos apoyo. Ellos necesitan eso. Porque hay más respuestas, más atención, pueden crecer más. Por favor, los ayuden a apoyar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chicos, no creo que tengo que decir nada, ya. Ya he puesto los tablos, así que... sabes la situación aquí, y el más que escucho, el más que escucho, el más que escucho sobre estos chicos, el más respeto tengo por estos chicos. Ok, chicos, ahora, voy a ir por una walk, con las zonas. Podemos comprar cerveza también, si ustedes quieren cerveza, vamos a comprar. Vamos a ir por una walk, chicos, ahora. Ah, aquí es la vista, puedo ver. Es el restaurante, chicos. ¿Todo bien? Buenas tardes. Conto con un amigo aquí, que le quería conocer. ¿Puedo ver, amigo? Coño. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, chicos, Wow. ¡R..... Veguense en esa vista, chicos. Muy bien, hermano. Por detrás de esto es la Ipanema Beach, que es el lugar más turístico que voy a ir todos los días. Muchas gracias, ¿no? Perito, Favelo Perito. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te gusta el reguetón? ¿Te gusta el reguetón? No, no me gusta el reguetón. Cuatro, uno, dos, tres, cinco. Un litro. Pasa dos litros, padre. Ah, mejor dos litros, ¿no? Dos litros, barra. No, tú, pero toma, yo no lo sé. Tú no tomas cervejas? Yo también voy a tomar. Es mejor original, hermano. ¿Vas a tomar cervejas? ¿Vas a tomar cervejas? Entonces... ¿Vas a tomar cervejas? Vamos a tomar seis de estas ahí, y dejarlo debajo de cuatro. Ah, por después, ¿no? Eso. Que sí, eso. Original. ¿Nunca he probado eso? Original al Brasil. Bueno, amigo. ¿Cómo, 90 todo? ¿Ya sé? Pode estar... Sí, exacto, eso, eso. Ay, deja de ahí, profesor. Sí, amigo, sí. ¿Está bien? Gracias, ¿no? Chao, bebé. Vamos. Vamos a ir. Let's go, guys, we've got the booze. Este es como un litro y medio de cerveza, y costa 2 dólares y medio de cerveza, por casi 2 litros de cerveza, super cheap. No, ustedes primero. No, no, no. Y esta es la... No, 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 no bebo, no bebo. Eso, no bebo, no bebo. Yo sé, sí, hay que esperar. Yo nunca he probado esa cerveza. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Claro? Ahora, ya empezó. El ritmo de los criató. Algo al clima, ¿están? Calma, calma. Ah, ¿se ves? Vamos a brindar geral. Un, dos, tres, y... ¡Vamos! ¡Auskria! 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 ¡Gracias, amigo! ¡Es muy bueno! Mejor que Brava. Bravaria. Bravaria. Brava es mejor. Brava es mejor. ¡Brava es mejor! ¡Brava es mejor! ¡Esta es mejor, hermano! ¡Esta es mejor! ¡Esta es mejor! ¡Esta es muy bueno! ¡Vamos para el primer número! ¿Ya fue el número aquí? ¡No! ¡No he visto nada por primera vez aquí, hermano! ¡Então venia! ¡Vamos a la vuelta! ¡Sí! ¿Y ustedes de ahora mismo? ¡Estoy seguiendo mis amigos! ¡Me llevarán al lugar que me quieren llevar! ¡No sé! ¡No sé! ¡Esta es mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo amigas estos personas son! ¡Vamos a ver! ¡Nos conocí ayer por 2 minutos! ¡Vamos a ver! ¡Y ahora vean a ellos! ¡Estoy se convirtieron mis amigos! ¡Esta es rápida! ¡Y ahora vean! ¡Es fácil! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El nombre grego es Phlimis. Es Phlimis. Phlimis. Hey chefia, está filmando, dá um aloe. E aí rapaziada, chaca do céu, estamos juntos. Ainda, aquele espíritu. Ainda, nosso monstruo. Da um salve. Agradecemos para fazer um bagulho com o nosso. Para cima, tropinha. Amigo aqui. Valeu, mano. De hecho de Grecia, amigo. Grecia. Grecia, Grecia. Marcelo, olimpíacos. Isso, olimpíacos. Isso, olimpíacos. 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 E agora Marcelo Fluminense, não? Sim, Marcelo Fluminense. Eu uso Porto Flamengo. É, o bagulho é Flamengo. Cria. Cria. Estamos juntos. Valeu, chef. Valeu, chef. Então, tropinha. O que acontece? Aqui é um ambientezinho como? Que nós... Brota só para tranquilizar a mente, tá ligado? Não só maconha, tá ligado? Que como? Deixa nós tranquilos. Mas porra, aqui tem uma paisagem foda. Entendeu? Mostrar aí para vocês tudo direitinho, tá ligado? Pode falar. É Kenne. Kenne. Fala pra ele. Kenne. Kenne, olha. Kenne. Tudo é o mesmo, galera. Tudo é o mesmo? Sim, sim. Isso é o que significa? É a marca. Brasília estática. A marca do Brasil. A marca do Brasil. Não, a marca do Escria é de favela. A favela usa Kenne. Ah, eu quero comprar. Sim, sim. É bar barato, não? Sim, sim, sim. Então, galera. Estas são... Estas são... Estas são... Estas são... Estas são de propel, favela... Como se fala isso? Sandalha, não? Kenne. 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 Gente, olha a marca. Essa é a marca do Brasil, não? Sim, sim. Boa qualidade, não? Boa qualidade. Dura muito. Dura muito. E fora que dá para dar fuga suave. Me excite. Minhas mulheres bailam tanto com isso. Sim. Sim. Gente, eu tenho uma informação muito importante. Meu amigo aqui. Ele diz, você vem aqui? Sim. Venho para cá para dar uma namorada. Com minha mãe. Para comer, para comer pescado. Sim, para comer pescado. Pescado. Piraña. Mas tipo assim, agora eu sou casado. Eu sou um homem casado hoje em dia. Agora tranquilo. Agora só com minha mãe. Também, agora é exclusivo da minha mãe. Isso. Sim. Mas o resto, todo mundo. Os caras ali ó. Todos eles. Libres. Vem para cá. Vocês? Aqui voam todos? Aqui? Aqui voam. Camisinha ou não camisinha? Sim, sim. Camisinha. Onde é camisinha? Onde é camisinha? Caraca! Que isso? Guys, check this out, men! Fucking hell! Caramba! É uma favela. Você é um melhor morador, não? Sim. E aqui não é gringos? Não. Não. Aqui é exclusivo. Só para vocês? Sim. Para nós e hoje você está vendo aqui. Não vem gringos aqui. Aqui não vem gringos. Não. Vocês não conhecem essa parte do Rio. Não vem gringos aqui, men! Cristo rei de Antúr. Pagô! Para você não sei, galera. Esse é o Cristo. Esse é o Jesus. O mais famoso. Estátio. E sítio do Rio de Janeiro. Podemos ver isso. Em frente de nós, men! Olha isso. Essa é a panama beach. Copa cabanas atrás disso. Mano, nós fazemos foto aqui, poxa. Foto aqui. Olha. Agora é esse vídeo, mas depois eu posso fazer isso. Sim, sim, sim. Wow, galera. Não é difícil, mano. Você só precisa caminhar. Galera, eu estava lá. 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 Estava lá com os meus amigos. E nós vimos esses caras. Eu falava com eles por 3 minutos. E hoje nós nos conhecemos. Então, quando você me vê, me conhecendo todos esses caras locais, galera, eu não faço nada louco. Eu não faço nada louco. Eu não faço nada louco. Eu não tenho uma mágica. Eu não faço nada louco. E então eu posso encontrar todos esses caras locais. Eu estou apenas caminando nas ruas. E eu falo com eles. Essa é a diferença. Porque, como os caras disseram, muitos gringos vêm aqui. E eles só levam fotos desses caras. Eles não falam com eles. E então eles não falam com vocês. Então eles não falam com vocês. Então, caras, por favor. Se você vem aqui. Falam com esses caras. E olá com eles agora. Estamos aqui. Estou aqui, bebendo bia, fã, e eu estou aqui. E agora eu estou com a real experiência. E agora eu estou com a real experiência. Ah, é isso. O original é original. Gente, ele sabe como filmar. Ele está literalmente filmando melhor do que eu. Ele sabe filmar melhor que eu. Você é o nosso monstro. Reggaeton. Ela quer botar dão no talento. Me quebrou na cintura fazendo movimento. Meu Deus, que loucura. Eu quase não aguento. Tendo essa bunda fazendo movimento. E ela pede pra eu jogar tudo dentro. Então vê de quatro que hoje eu te arreio. O que ela faz com essa roba ainda me impressiona. Maior do que a da Anitta e da Luísa Sonza. Então, brota na minha base. Você sabe que hoje você está com o trem bate. Mas do idaca me a lenta. Ah, tá, 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 tá. Mano, esse é o verdadeiro reggaeton, galera. Reggaeton feito no Brasil. Eles só fizeram agora. As lirricas e a música. É loucura, mano. Vocês são muito talentosos, mano. Super, super talentosos. Eles só precisam mais oportunidades, mano. E eles vão esmercá-los. Por favor, seguidam eles, galera. Supportem eles. Mesmo enviá-los um mensagem. Se você não fala português, galera. Não sei, não sei. Só escreve no Google Translation. Diga, bom trabalho, mano. Então, boa sorte. E, por favor, enviá-los um mensagem, mano. Imagina a motivação que esses caras vão ter. Se você é da União, da Grécia, da Índia, da Filipina, da Canadá, da União. Imagina a motivação que eles recebem um mensagem em Português. De vocês. Eles vão esmercá-los. Eles vão ter uma motivação para trabalhar mais difícil. E encontrar sucesso. Então, por favor. Se você tem um minuto de tempo, Veja o Instagram e enviá-los um mensagem. Por favor. Se você não consegue, é ok. Athena, eu sou muito fã. Athena, Apolo. Eu gosto muito de Odisseia. 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 Você leíste livros? Sim, leíste livros. Na escola, nós estudamos aqui no Brasil. Mitologia grega. Mitologia grega. Nós estudamos aqui no Brasil. Espere a Deus. Eles conhecem mais mitologia do que eu conheço. E essas favelas, galera. Eles conhecem mais conhecimento do que eu tenho. Vocês têm mais conhecimento que eu. Eu não lembro de dois trabalhos. Não lembro, não sei. Me lembro muito. Eu não lembro. Eu gostava muito. Aquiles. 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 Calcanhar. Aquiles. Apolo. Apolo. As asas queimadas. Zeus. Poseidão. Poseidão, do mar. Zeus, do mar. Zeus, do mar. Poseidão, do mar. Zeus, do raio. Isso. Atenas, de Sofia. Isso. Atenas, de Sofia. Qual o nome? Hades. Hades, de mortos. Isso, do mundo. Como você sabe, mano? É legal. É legal. É legal. É legal. Vocês, o Trembart. Também tem uma account Spotify. Eu já percebi. Então, por favor. Fique a seguir o seu Spotify, mano. Eu também vou adicioná-lo na descrição. Então, por favor. Dê-lo apoio. É uma música brasileira, mano. É legal. 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 Não. Você já sabe. Meu geral se dá um balne, っと fica bem. Ai, vamos fazer! Oof. É isso, galera, mano. Man. Estoy aquí con este hombre, estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso, he conocido y estoy feliz de conocerlos y hacer un video con ellos, estoy muy orgulloso. ¿Dónde vamos? Vamos a ir a otro lugar. Pero no puedo grabar mucho. No puedo, puedo grabar. No puedo grabar. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, ¿no? So, chicos, me dijeron antes que vamos a un lugar donde tengo que ser cuidadoso. Así que, si vemos las armas, estoy desculpado, pero no puedo grabar. He escuchado a las personas aquí. Están en favelas, como sabéis. Hay campos aquí. ¿Qué sabéis, amigos? Me mando bejeche. Bejeche. Bejeche, bejeche. Bejeche. François, ¿je parle François? Sí, sí, sí. Sí, francés. So, sí, chicos, por favor. Si veo algo inlegal, no puedo filmarlo. Me respeto a los chicos, me respeto a las personas aquí. Por favor, me entienden. Pero hasta ahora todo es bueno. Está tranquilo. Pero necesito ser cuidadoso y respetuoso. Esa es la parte de mi favela, Fio Capizón. Aquí. Aquí es el mejor de Barça. Aquí es el Fini. Aquí es el Fini. Aquí es el Fini, amigo. Aquí es el Fini, nuestro monstruo. Aquí es nuestro monstruo. Aquí es el más grande. Aquí es el comércio del amigo, Fio Capizón. Ah, claro. Sí. Y yo tengo dos paquetes de look strike. Uno para mí y uno para ustedes. Sí, sí. Ok. Yo quiero vermelio para mí. Y ustedes, abranco? Ah, tiene uno vermelio, verde. Perdona. Verde no tengo. O amarillo. Eso también. Eso. Azul aquí. Eso azul. Para mí azul. ¿Cuánto cuesta? Once. Once. We bought some cigarettes. For the gang. And that's a little market. This is a little mini shop. Favela shop. That this guy owns. Y con miedo, ¿sabes? Y sí, me sentí como... I had to buy something to support. Even a little bit. Yo plantei desde... Yo compré, compré, compré dos. Esto para ustedes. 100%. Ah, sí. No, de nada me valió. De nada. De nada. Faca, sí. Sí, porque tenía la cámara, no podía. Este es nuestro monstruo de la favela. Todo el mundo que tiene nacido así, tiene que brotar aquí para dar la mano. Aquí todos conocen ustedes. Todos conocen ustedes. Es el mejor. Finillo. El mejor. El mejor. El mejor. El mejor. El mejor. Si te viste con Carl. Por favor, visitlo. Y es todo. El mejor. Oye. Chicos, esta favela es súper hermosa. Porque estamos literalmente... ...pues en el piso de esta montaña. ¿Ahora? 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 Ah, abajo. ¿Ahora? 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 Oh, chicos, tengo que parar. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ahora? 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 ¿Puedes comprar el hueco? ¿No importa? ¿Puedes comprar el hueco? ¿Puedes comprar el hueco? ¿Puedes comprar el hueco? ¡No, no, no! ¡No tienes, no tienes, no tienes momento! ¿No tienes problema? ¡Ahora, a cualquier hora! ¡Sí, sí! ¡En la casa! ¡Sí, en la casa! ¡Ya! Esta, acá... Tu novia? ¡Miniiva! ¡Era es muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡La mejor beatmaker! ¡La mejor beatmaker! ¡Ah, de Anita! ¿Vas trabaja con Anita? ¡Ya trabajaste con Anita! ¡Vas! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! es la mejor, es la mejor beatmaker, muy mejor, es la mejor, es la versión del Dr. Dre femenino, sí, es el Dr. Dre femenino, y todo el mundo sigue ella, Atlanta ATTL, la única beatmaker del Brasil. La única? La única, y la más famosa es ella. Eso, aquí. Gracias, amiga, encantado, valeo. Ay, cabrón. Me da ahora, perdón. Sí, ahora fumas. Muchas gracias, valeo. Así que chicos, él es Geflen, como escuchaste, yo soy productor. Así que todos aquí, familia, Geflens, personas, todos los producers. Él quiere salir. ¿Quién quiere salir? Bate ahí, bate ahí. Só va a salir. No te preocupes. Bate ahí. ¿Ese aquí fue...? Caí. Vamos a ir. No, 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 no. Oh, se ve muy bueno. All right. Asociación. Oh, the kids, finish the school. Ah, sí. Sí. Okay, now you want to show me something. Hi. How about you? Hi, amigo. Ah, se puede él, ¿no? Se puede? Sí. Toma. Venha. Feliz Pique, Tropinha. Ahora vas a conocer... ...o... ...vistão. ...as criado. Wow. Fucking hell guys, man. What the fuck is this? ¿Qué es eso, man? Yo, ¿cómo se habla esta ilha? ¿Cómo se habla esta ilha? ¿Cómo se habla esta ilha? Las Cagajas. ¿Cagajas? Sí. Guys, mira esta beach, guys. Es muy pequeña, pero es como un secreto. Es un secreto de Gallo, ¿no? Sí. Es un secreto de Gallo. ¿Aquí no van muy gringos o no van? No, no. Ah. ¿Esto es nuevo este hotel, no? No. Este hotel, el conocido... Muy famoso. Muy famoso. Muy famoso, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, ¿no? Baby, queridos. Buah, qué chato, tú. Ah, wow. Este es el pecho. Este es el pecho más锁ero del Vaviolo. Bueno, amigo. Está bien. Está bien. Este es el primer que yo, ¿eh? ¿El mejor people? Él ayuda por qué? El ayuda a todos. Él no conoce a la gente. Wow, guys. ¿Qué flipado, hombre? Estoy vloggando aquí y aquí Sí, sí Esto es lo que hay aquí, para tener esta vista, si vas a un hotel te pagas 200-300 dólares por noche y aquí la gente está llorando eso es lo malo sobre las favelas eso es lo malo aquí están súper ricos y aquí están llorando es un problema Pega visión, mejor visual se agassé esto es Vigigal Ikentemente, Río de Janeiro está malo, es energía y tú toda tu vida ves esta vista No entiendo mucho la patavía que ellos tienen aquí es peligroso, no entiendo hay una rueda aquí ¡Atención pero para un tío! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Iglesias Poco a poco. Chicos, literalmente, estaban tan rápido. Estaban saliendo como una locura. Poco a poco. ¿Puedo saltar? Vamos a ir a la cria. De cria. Los latinos ganan por siempre. Brasilean ganan. Vigigal. Vamos a ir. Vamos a ir. El mejor ponte de la padella. El perigo. Yo soy de Grecia. ¿Qué es el negocio? De Grecia. Ah, él está hablando grego. Yo soy de Grecia. Grego. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Muy complicado. Paseo en la chaca. Esto es el establecimiento de una amiga. ¿Entiendes? Ya manda un pix. ¿Quieres fortalecer? Manda un pix. Manda un mil dólares. Viene un pix. ¡Vamos! A continuación. Mira cuántas gruas están las ruedas en la favela. Solo está en stop. Ahora está en stop. Ya. Ahora estoy en filmación. ¿Vamos a ti? ¿Vamos a ti? ¿Qué tal? ¿Tú en la primera? Sí, un equipo. ¡Presente! 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 ¡Bresente! ¿Vale? 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 Chicos, básicamente ahora mismo no puedes ver porque está en frente de mí pero en frente de mí ahora están haciendo malas cosas que no puedo hablar y no puedo mostrarles pero creo que entiendes lo que estoy diciendo pero mira a este viento, tienes la pared tienes el caro, el hotel el marido de la luz y aquí está la favela eso es lo malas cosas, chicos sobre los brazilianos tienes extrema pobreza y malas cosas aquí y aquí hay gente como gastan 400 dólares para una habitación y aquí ves lo exacto oposito eso es el brazil, me siento ahora mismo no puedo filmarte no puedo mostrarles lo que veo pero creo que entiendes lo que veo todo malas cosas, eso es todo lo que es que no es ya está el caballo ya está el caballo ya no lo has estado solo tres horas en el lugar que ya estaba antes y ahora llegamos a su viaje no puedo filmar ahora ya no puedo filmar porque es escurrido pero esta es la situación aquí Sí, tuvimos algunos bebés, fue un buen momento. Fue un buen momento, tuvimos algunos bebés y ahora está un poco alto y ahora volvemos. Ahora no sé el plan, estoy seguiendo, pero mira esto. Si no les he mencionado antes, en favelas nadie está pagando electricidad, nadie está pagando agua, porque nadie está permitido venir aquí. Si un hombre que trabaja o el gobierno viene aquí para cortar la electricidad de los hombres, él está en un gran problema. Así que creo que es un buen juego, porque estas personas están sufriendo aquí, tienen problemas grandes, así que creo que es bien que no se paga la electricidad. Es súper bien. Ahora estoy borrachando. Está bien, está bien, está bien. Bien, pero poquito, poquito, poquito. ¿Chapado? No, poquito. Feliz. Ah, feliz. Un poco. Sí, poquito. Ustedes también, ¿no? Estamos muy felices. Estamos muy felices. Sí, de fumar, es eso. ¿Cómo se habla cuando fumas? Chapado. Chapado. Está un poco chapado. Pero relajado, ¿no? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? 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 Porque tú, la maldad está en la cabeza de quien piensa. Franco, Franco, el tirador. ¿Qué pensaste? Franco. Sniper, sniper. Mentidores. ¿Estás bien? Ahora, estamos calentando aquí. Todos están altos. Todos están un poco... ¿Cómo se habla? Chapado. ¿Cómo se habla en portugués? Chapado. Chapado. Ahora, ¿qué? Nosotros ahora, chapado. Poquito. 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 Un poco borracho, chicos. Un poco. Ahora, estamos calentando. Ahora, wave. ¿Qué es? Wave. No wave. No wave. No wave. No wave. он valve. Tres viaje. Viaje espiritual. 이야. Ya, chicos. Ahora, necesitamos esto, chiquito. Ahora, no, we are already heading. we are all a little high. A bit high. Chapado. Es normal. Mmmm. Si si si. No puedo filmar. Perdón. Voy a un lugar peligroso. Ahora... último. Gracias. Ahora estamos seguros. Es verdad que es seguros, no es peligroso. Solo no puedo filmar malas cosas. Porque respeto a las personas aquí. Así que si los respetan, te respetan de vuelta. No podemos ver nada ahora mismo. No hay luz ahora mismo. No hay luz ahora mismo. Así que intentamos ir a un lugar. ¿Estás peligroso o no? Sí. Ahora estamos clabando algunas paredes. ¡Oh, Dios mío! Hay tantos perros aquí. 1, 2, 3, 4 perros. ¡Gracias! ¡Ah, líquido! Así que ahora vamos a eso. ¡Oh, el otro perro! ¡Vamos! ¡Ah, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene tantos donos aquí! ¡Gracias! ¡Tiene tantos donos! ¡Sí! ¡Muy bien, carajos! ¡Suscríbete! 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 ¡Una canción! ¡Dijaván! ¡Dijaván! ¡Ah, ese es el mejor! Quanto poder no amor caí dos pés de um vencedor Para sempre, sempre ser um samurai Mas eu tô tão feliz de ser que o amor atrás ¡Suscríbete al canal! 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 That's beautiful, man.